Hoy le rendimos tributo a quienes con la más grande nobleza entregaron su vida al servicio de nuestro país. Su muerte no pasará inadvertida. No los lloramos, los admiramos, porque ellos con abnegación, dignidad y generosidad dejaron todo para darnos una luz de esperanza que nos guiará en la búsqueda de la paz, la tranquilidad y el progreso. Recordar a nuestros héroes de la Armada de Colombia es conmemorar los actos de los artífices de la soberanía y es por eso que les otorgamos los más altos honores destinados a los grandes guerreros de la patria. Gracias por ver el video.